Hace cinco años, cuando entré a Teletón, pues estaba súper contento. Y estaba contento porque estaba haciendo lo que realmente había estudiado para hacer. Y en este momento podemos ver la imagen en la que estoy disfrutando con un niño de esto que me gusta hacer. Y esto también hace que vayamos aprendiendo del diagnóstico hacia la persona y distanciarnos de esto que es solo el diagnóstico y empezar a ver a la persona como tal. Es una experiencia de aprendizaje y desaprendizaje. Y dentro de este aprendizaje y desaprendizaje tenemos que hablar qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a las universidades. Empezamos a ver a la persona como una pizza, por hacer una analogía, en la que cada uno de los terapeutas tiene su porción específica que se la tiene que comer. Cada uno, por ejemplo, el terapeuta ocupacional trabajará sobre las manos y sobre la coordinación y sobre las actividades de la vida diaria. El fonaudiólogo trabajará sobre el habla, sobre la deglución de la misma pizza. El fisioterapeuta va a tener que hablar sobre qué es lo que pasa a nivel motor grueso. El psicólogo se comerá el pedazo que le toca a través de la parte cognitiva y la parte emocional. Pero esto hace que nosotros solo pensemos en pedazos de una pizza como si la persona fuera estos pedazos de una pizza. Eso es lo que el modelo dentro de la educación típica a nivel de grado nos está proponiendo. Y a nosotros en Teletón sí nos servía en un momento y no está nada mal el hacer eso. Pero nos daba como que necesidad de empezar a hacer algo nuevo, hacer algo más innovador. Y es ahí cuando empezamos a trabajar en equipo, en equipos terapéuticos multidisciplinarios. Es decir, un equipo conformado sí por varias disciplinas, por varios profesionales, pero con una mirada única, con una intervención única, con un objetivo único. ¿Qué aprendimos de trabajar en equipo? Empezamos a aprender a mirar al niño y a su familia desde su contexto, desde su rutina, desde su día a día, lo que siente, lo que piensa, su cuerpo, su cultura. Es decir, mirar al niño y a la familia como protagonista del proceso terapéutico. Esto no fue nada fácil, costó mucho, porque era desprender lo que traíamos ya como perfil profesional del psicólogo, del fisioterapeuta. Era empezar a entrar en los campos de la otra disciplina, a empezar a hablar de los casos con el otro compañero. Ya no eso de profesional y niño, esa dualidad, ya era un trabajo en equipo. Seguimos trabajando así, seguimos trabajando en equipo. En Teletón aprendemos siempre a mirar el contexto del niño, llamar a la familia para las reuniones de equipo, preguntarle sobre sus preocupaciones, tomar con ellos las decisiones sobre sus programaciones terapéuticas, por ejemplo. Muy diferente a lo que encontramos en un servicio de salud de modelo tradicional o lo que vemos afuera, donde el niño y su familia tienen una posición más pasiva en la rehabilitación, no como protagonista. Nosotros en Teletón, desde hacerle pasar en la sala de la terapia, ya lo estamos haciendo partícipe, ya lo estamos apropiando de ese proceso. Y queremos seguir así, queremos seguir innovando, conectándonos con la persona y no solamente con el diagnóstico. Claro, y es importante que nosotros veamos que a la par de la persona está una familia. Aquí tenemos el ejemplo de una señora que ella se llama Gloria. Ella nos ha venido a dar una charla una vez, en donde la familia, como decía Laura, empieza a empoderarse, empieza a tomar las riendas del caballo de la habilitación, porque no es rehabilitación en este caso, sino de la habilitación. Y entonces, esta señora, con una sencilleza y una simpleza, nos ha empezado a enseñar situaciones de la vida cotidiana. Ella ha empezado a hacer una red, porque es del interior, ha empezado una red de personas con discapacidad. Y algo que ella decía que realmente me llegó mucho y fue muy emocionante, es que gracias a que ella pudo llegar a Teletón y empezar a adquirir situaciones como férulas, como una silla postural y diferentes equipamientos que ella necesitaba, ella empezaba a buscar que el resto de su comodidad, los niños que tenían este tipo de discapacidad, o algún tipo de discapacidad, accedan también. Y algo que fue muy fuerte para todos nosotros es que ella nos dijo, el principio de todo esto y de todo lo que yo he podido lograr es el amor. Y gracias al amor yo puedo llegar a hacer un montón de cosas. Es así, como que en Teletón nos seguimos preguntando, ¿qué más podemos hacer? Queremos mover los límites, queremos seguir llegando a hacer más cosas. Y por eso es que Teletón empieza a salir, a salir a las casas, a las comunidades, a los centros, a las escuelas. Realizamos abordajes domiciliares, que quiere decir que cuando el niño no puede ir al centro, el centro va al niño. ¿Por qué? Porque nuestra meta no es solo apoyar la inclusión del niño en su familia, sino apoyar la inclusión de la comunidad. ¿Por qué para nosotros es demasiado importante que esté incluido el niño en su familia y la comunidad también? Porque es ahí donde el niño nace, crece, se desarrolla, vive, siente, tiene amigos, vecinos, conoce a los enfermeros de los puestos de salud. Yo sinceramente no concibo un trabajo de proceso de rehabilitación sin incluir a la familia, sin incluir a la comunidad. En este modelo de trabajo terapéutico, tratamos de propiciar la inclusión de ese niño o niña adolescente en su familia, como por ejemplo, desde compartir un almuerzo familiar a que él mismo pueda limpiarse la boca después de comer. Sabemos que en estos 10 años en Teletón ya hemos hecho muchas cosas, pero queremos seguir haciendo más. Y sabemos que no estamos solos, estamos convencidos de que si armamos un gran equipo, si contamos con ustedes también como protagonistas de este proceso, vamos a poder llegar a la meta de la inclusión. Por eso, nos emociona saber que podemos más.